Con 18 pilotos de canotaje viaja a Bogotá los deportistas de la Selección Santander a participar en el Grand Prix que se cumplirá en la capital de la República desde este jueves. La delegación que llevamos es una delegación de 18 deportistas, los tres deportistas clasificados a Juegos Panamericanos Juveniles. Llevamos otros tres deportistas con opción dentro del ranking nacional entre los mejores ocho para poder clasificar a los Juegos Panamericanos. El evento es ranqueado a Selección Colombia. Para la escogencia de la Selección Santander, la Liga realizó durante el fin de semana anterior un control selectivo para seleccionar a los mejores deportistas. Llevamos los tres campeones junior, llevamos unos chicos de escuela de formación Ciénaga San Silvestre, Ciénaga El Llanito y llevamos a tres deportistas de paracanotaje que van a ser dos chicas que van a hacer su debut y John Jairo Florian Menko que va a revalidar su título como campeón para poder lograr clasificar al mundial de Copenhagen en Dinamarca. Estos pilotos de canotaje viajan bajo la dirección técnica del profesor Javier Pérez.